El cubo del mundo Estamos en un pueblo de la prefectura de Osaka Y esto es el campo perdido, aquí no hemos visto un extranjero todavía Vamos a seguir las indicaciones que nos ha dicho en Nota para llegar a este lugar No sé si se ve el paisaje totalmente diferente Ese edificio A ver, mira Todo cerrado, vamos a comer un mojón ¿El qué? ¿El qué? La pusera por ahí, ¿no? ¿Qué piso es? ¿Qué piso es? Ay, mira eso 1105 Será la planta 11, el 5 Eh, pues ya estamos aquí Con lo que a mí me gustan las descalzas Mira mis pelos Con el viento Eh, pues ya estamos aquí ¿Qué es? Mmm, está bueno Regula ¿No? Te veo gustando regula ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Seventín días Seventín días Seventín días Seventín días en Japán Seventín días en Japán Ah, que se van pa allá Seventín 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Memoria, memoria! Nos gusta, nos amamos el Japón ¡Gracias! ¿Nos quitarás la cámara con el casondeo? Vaya casondeo con el bandido ¿De qué es? ¿De qué es? Quiere comer la tortilla, esa tenía buena pinta ¿Te voy a comer un de hecho? Me voy a comer un de hecho Vamos a comer ¡Gracias! ¿Esto tiene zarza? ¡No! ¿No qué? Vamos a ver cómo está hecho ¡Gracias! ¡No! Este sí es de problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!